¿Qué más lectores? Bienvenidos a los Premios Estante Literario. Yo soy Luis Miguel y hoy les voy a presentar los mejores libros que leí este año en 9 categorías. Este año no leí muchos libros, pero sí leí de diferentes géneros y en diferentes formatos, así que cambié un poco las categorías con respecto a los años anteriores y agregué dos, Mejor Cuento y Mejor Audiolibro. Cada categoría tendrá un ganador, pero como en cuestiones de libros es a veces muy difícil poner uno por encima del otro, algunas tendrán mención de honor, así que sin más preámbulos empecemos con la primera que es Mejor Libro Largo. Esta categoría premia a los libros que en más de 500 páginas logren crear una historia que nos mantenga entretenidos, conectados, que no baje de intensidad y que se renueve constantemente para que prácticamente no sintamos ese montón de páginas. Este año no leí muchos libros de esa extensión, pero sin duda el ganador es Nuestra Parte de Noche de Mariana Enríquez, que leí en mi Kindle y a pesar de que en varios momentos me sentí cansado y un poco desconectado de la historia, lo cierto es que este libro es titánico. Nuestra Parte de Noche cuenta la historia de Juan y su hijo Gaspar, quien es el elegido para suceder a su padre como líder y medium de una sociedad secreta que busca la inmortalidad a través de rituales a la oscuridad. Sus 670 páginas están llenas de referencias culturales, musicales, literarias, grandes personajes y una historia compleja en el sentido de que como toda fantasía hay que explicar las reglas de un mundo nuevo y aquí Mariana Enríquez logra hacerlo. Pero este libro no es solo fantasía, sino que es también una radiografía de un momento histórico muy coyuntural en Argentina que fue el periodo de las dictaduras. Este tema es realmente genial y a través de las técnicas del terror, Mariana Enríquez logra hacernos sentir ese terror cotidiano y toda esa realidad un poco espesluznante que se vivía en la época en Argentina. Y ahora pasamos a la categoría opuesta que es el mejor libro corto, un libro que en su poca extensión logre formular bien una historia, crear personajes convincentes y que sea tan genial que queramos leerlo en uno o máximo dos días. El ganador también lo leí en mi Kindle y es Novela de ajedrez de Stefan Zweig. En esta obra Zweig narra una emocionante partida de ajedrez entre el campeón del mundo y un misterioso hombre que termina por vencerlo en un partido transatlántico lleno de tensión y suspenso. Esta novela habla de las oscuras estrategias de tortura de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, pero no las torturas físicas de las que ya tenemos mucha noticia, sino las psicológicas y esas sí que son horripilantes. Por eso este libro es como un thriller psicológico en el que nos sentimos asustados, emocionados, totalmente aterrados por lo que ocurre, así que definitivamente este es el ganador absoluto. Pero aquí también quisiera hacer mención a otro libro que precisamente también tiene como escenario la Segunda Guerra Mundial y es El Orden del Día de Eric Dillard. Este libro lo tenía hace rato desde que me lo trajo un amigo de Francia y tenía muchas ganas de leerlo desde que ganó en 2017 el premio Goncourt. Este es el relato de cómo algunas de las empresas alemanas más grandes, como BMW, apoyaron económicamente al partido nazi en sus inicios. Acá se narran reuniones secretas y acontecimientos históricos como la invasión de Austria. Este libro lo he tenido en mi cabeza todo el año y recuerdo mucho la tenacidad con que se narran los sucesos, la tensión en los diálogos que reproduce y la mordacidad con que se critican las personas impresas que se lucraron con esos abusos nazis. Como una importante empresa de aceros alemana que hace muelles para aviones y escaleras eléctricas que vi muchísimo este año en mis viajes y que se lucró de la mano de obra de judíos en campos de concentración. Esa escena es horripilante y este libro es muy genial. Y la siguiente categoría premia al mejor personaje, es decir, al personaje mejor construido, más entrañable, memorable, pero que también, como buen personaje literario, logre encarnar toda la idea del libro. Los personajes literarios cargan todo el peso de la acción y el significado de una obra y por eso la ganadora absoluta en esta categoría es Clarissa Dalloway de La señora Dalloway de Virginia Woolf. Si un libro lleva el nombre de su personaje es porque es muy importante y algunos se vuelven tan memorables como Ana Karenina o Madame Bovary. Este libro narra cómo Clarissa Dalloway organiza una fiesta para la alta sociedad londinense, pero a comparación de todas las fiestas que ha organizado en su vida, en esta se siente inquieta, incómoda, casi como que ni quiere estar ahí. En este libro la conocemos a fondo, sabemos sus inquietudes, lo que la perturba y lo que piensa de cada invitado. Lo que imagina mientras pasea por la ciudad y entramos en tal sincronía con ella que casi nos sentimos estando dentro de su cuerpo. Una maravilla, ganadora definitiva, pero quiero hacer una mención de honor aquí y es a Aureliano II de Cien Años de Soledad. Este es un hombre parrandero y extravagante, el más gordo y vago de los Buendía, esposo de Fernanda del Carpio, padre de M.M. de José Arcadio y de Amaranta Úrsula y Amante de Petracotes. Este personaje es la alegría de la novela cuando aparece, aunque no sea precisamente un hombre honorable. A Aureliano lo persigue en la magia y la fortuna con ese ganado que se reproduce sin control cuando está con Petracotes. Incluso su muerte también es memorable, porque muere al mismo tiempo de su hermano José Arcadio, sus cuerpos se confunden y son enterrados en las tumbas del otro. Y después de algo tan mágico pasamos al realismo de la categoría mejor libro de no ficción que premia aquellos ensayos, biografías o en general libros que traten de asuntos reales o verdaderos y por eso mi ganador es este libro que tengo acá, que se llama Leer y Conversar. Este es un libro sobre clubes de lectura que explora la historia, los tipos, las estrategias y las mejores prácticas para llevar exitosamente un club de lectura. Este libro ha sido súper útil para mí porque me ha ayudado a entender muchas de las cosas que he vivido en estos dos años en mi club de lectura. Si quieren crear y entender realmente qué es un club de lectura, este libro es un gran inicio. Aunque está sobre todo enfocado a clubes de lectura presenciales de bibliotecas públicas, me ha servido para comprender un poco más mi club de lectura virtual. Club en el que por cierto leímos la mención de honor de esta categoría que va para El infinito en un junco de Irene Vallejo. Desde que leí este libro veo de forma totalmente diferente y nueva a los libros con todos los datos que tiene que mitifican y desmitifican este hermoso objeto. Es un ensayo lleno de pasión desenfrenada por los libros y la literatura que no se contenta con explicarnos toda su historia, sino también en recomendarnos infinitos libros. Y aunque el libro recurre a una que otra estrategia ficcional para narrar anécdotas de la historia del libro y también de la propia autora, este libro está muy bien fundamentado porque se basa en la investigación de doctorado que hizo Irene Vallejo. Y la siguiente categoría premia al mejor audiolibro, un formato que cada vez escucho más y cada vez que lo consumo encuentro más cosas buenas y malas. De los pros y los contras no les hablaré en este video, sino en otro porque aquí me centraré en cuál fue el mejor audiolibro que escuché este año. Y cuando se trata de audiolibros hay que considerar varias cosas. Primero, la historia o la tesis del libro como tal, pero también la narración y la calidad de su producción. Un mal narrador puede arruinarnos un libro así como lo pueden hacer un mal traductor e incluso una mala edición. Así que aquí premio a un narrador que nos haga sentir cada línea del texto, que tenga una voz agradable y que la producción haya editado el libro de la forma más conveniente. Por eso mi audiolibro favorito este año fue Todos deberíamos ser feministas de Chimamanda, Ngozi Adichie. Este audiolibro lo escuchamos mi novia y yo en el carro viniendo de un pequeño paseo que nos dimos este año a un pueblo de Antioquia. Es el discurso de Chimamanda sobre su historia personal desvelando algunas de las actitudes machistas que ella ha vivido mostrándonos cómo a través de comportamientos cotidianos se esconden machismos profundos. En el libro ella también hace una defensa y explica realmente qué es el feminismo y por qué no tiene nada que ver con mujeres que no encuentran marido, que odian a los hombres o que no les gusta arreglarse y verse lindas como lo han hecho ver algunos detractores del feminismo. Este libro lo escuché en Storytel narrado por Chimamanda y aunque su acento en inglés nigeriano me hizo confundir cuando decía walk en vez de work, la verdad es que es un regalo poder escuchar los libros narrados por sus autores y aquí Chimamanda hace muy buen trabajo. Dejaré esto por acá para narrar la siguiente categoría que es el libro sorpresa. Como su nombre lo indica, esta categoría premia a los libros de los que uno no esperaba nada pero que terminaron siendo una joya. Y en esta categoría tengo dos libros de los que ya sabía algo pero no lo suficiente como para que no me sorprendieran y por eso el ganador es Klaus y Lucas de Agota Kristoff que es en realidad tres libros en uno. Esta es la historia de dos hermanos gemelos que pasan la infancia con su abuela en un pueblo fronterizo de Hungría durante la Segunda Guerra Mundial. En un punto los gemelos se separan e intentan reunirse años después cuando son adultos y cargan con los traumas de esa niñez violenta que vivieron. Cada una de las partes del libro es narrada por voces diferentes la primera por ellos dos, la segunda por uno y la tercera por otro y realmente es un experimento, una experiencia fantástica y muy sorprendente uno nunca se imagina lo que va a pasar en este libro entonces por eso también se gana el premio al libro sorpresa. Y la mención de honor va para un libro que compré hace cuatro años en la Feria del Libro de Bogotá y se quedó todo ese tiempo acá descansando en mi biblioteca esperando su momento hasta que este año unos lectores del club me dijeron tenés que leer a Diamela del Tit así que puse mano de obra como lectura conjunta en abril y qué buen libro. Mano de obra de Diamela del Tit es una obra inteligente, graciosa, trágica, crítica, poética y muy original sobre unos trabajadores de supermercado. La verdad que lo disfruté mucho y no veo la obra de leer Jamás el Fuego Nunca que es aparentemente su mejor obra y que ya compré su versión en inglés de Charco Press junto con un diario del traductor que trabajó la obra así que espero hacer un ejercicio muy interesante leyendo la obra en español, en inglés y los diarios del traductor. Así que si les interesa ese contenido algún día vendrá, suscríbanse al canal para que no se lo pierdan. Y si está la categoría del libro sorpresa, también está la dedicada al libro de excepción y esta categoría tiene una pequeña dificultad y es que tiene implícito el hecho de que uno haya tenido grandes expectativas con un libro. Si uno tenía expectativas bajas con un libro y termina siendo un mal libro entonces no entra en esta categoría como tampoco entra un libro del que uno esperaba mucho y resultó ser un muy buen libro. Por eso esta categoría va al libro del que uno esperaba mucho pero que no terminó siendo tanto y mi ganador es Casa de Furia de Ebelio Rosero que no tengo acá porque lo dejé en León. ¡Ay Rosero! ¿Qué pasó con tu evocación, tu sensualidad y tu poesía? Este libro es pesado, morboso y desagradable no me dieron muchas ganas de leerlo pero tenía que terminarlo porque era el libro del CLE de Julio. Entiendo que es la idea del libro precisamente mostrar la violencia de Colombia que es cruda, macabra y desbordada pero yo simplemente no tuve una buena experiencia con este libro más allá de una que otra escena. Y la siguiente categoría es la otra nueva de Los Pels y es El Mejor Cuento. Este año leí alrededor de 20 relatos y la verdad que cada vez me encanta más leer este género que es tan injustamente relegado por editoriales y lectores. Por eso este año reseñé varios en el canal pero todavía no he reseñado al ganador nada más y nada menos que Jorge Luis Borges con La Biblioteca de Babel. Este cuento es cortito pero infinito cada vez que lo releo o lo recuerdo le encuentro más significados y precisamente lo leímos en una sesión de lectura del club de El Infinito en un Junco porque allí Irene Vallejo lo menciona. Es un cuento sobre la infinitud del idioma y las incalculables maravillas que podemos crear con sólo 27 letras del abecedario. Pero tengo que hacer mención de honor aquí a otros relatos como La Caseada Adela de Mariana Enríquez que leímos también en el CLE de Mariana Enríquez a Blackaman el Bueno, vendedor de milagros por esa técnica narrativa tan interesante que usa Gabo y a Black Eyed Woman un cuento que me hizo entender más a Vietnam un hermoso país en el que pasé dos meses este año. Y ahora sí llegamos al momento de la verdad a la categoría más importante que premia al mejor libro que leí en todo el año y tengo dos ganadores. Para mí un síntoma de que un libro realmente me gustó es que quiera y me imagine realmente volviéndolo a leer y de hecho el ganador de esta categoría lo leí este año por tercera vez y es nada más y nada menos que Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez. Este libro yo me lo releería las veces que quiera por supuesto dejando espacio entre ellas pero esta vez me encantó volverlo a leer sobre todo porque fue en el club de lectura donde descubrí nuevas magias nuevos tintes nuevas cosas que me hicieron confirmar que este definitivamente es uno de mis libros favoritos de la vida. Cien Años de Soledad me hace reír, me maravilla, me inspira, me encanta pero como este libro yo lo había leído en años anteriores y dado el amor desbordado y quizás ciego que tengo por él no dejo de sentir que es un poco injusto con otros libros que leí por primera vez en este año así que por eso mi segundo ganador digamos ahí muy cerquita es La Señora Dalloway de Virginia Woolf. Sé que García Márquez me apoyaría en esta decisión de ponerlo como ganador también en esta categoría porque este libro a García Márquez le encantaba al punto de que usaba como seudónimo el nombre de uno de los personajes del libro Séptimos La Señora Dalloway es una obra de arte un libro difícil de leer sí poco convencional sí pero por eso maravilloso Mientras leía este libro me perdía en la narración en la descripción de Londres en los pensamientos de los personajes y en lo bien que está contada y armada esta obra me da lástima que este libro me cogió en medio del viaje y mis vacaciones entonces paré la lectura y me demoré un tiempo en retomarla pero cuando lo hice ¡ay! fue como llegar de nueva casa después de un largo viaje todo se acomodó me sentí a gusto entre sus líneas me maravilló su historia y ese final ¡ay! Dios mío es que ¡qué libras! muy buenas lecturas hice este año me habría gustado que fueran más pero estoy muy feliz como espero que estén ustedes con sus lecturas de este año cuéntenme en los comentarios cuál serían sus ganadores en cada una de estas categorías cómo lo hicieron los que compartieron mi plantilla de los premios de estante literario en Instagram si les gustó este video compártanlo denle me gusta o súper gracias que hace un aporte económico al canal y realmente me ayuda para seguir haciendo videos sobre buena lectura nos vemos en el próximo video feliz año 2023 ¡chau!